Esa boquita Me siento tan afortunado de tenerte a ti Y yo te quiero bien Quiero que me permitas ser parte de tu vida Ser por quien tú suspiras Esos ojitos Que logré cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Que ni va a imaginar Que por ti suspiraba Ahora tú de mí Estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Dudes que te amo Y que de ti me enamoré Y esa boquita La quiero aquí chiquitita De uno ¡Dios! Esos ojitos Que logré cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Que ni va a imaginar Que por ti suspiraba Ahora tú de mí Estás enamorada Es que eres toda tú la que vuelve loco a mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Dudes que te amo Y que de ti me enamoré настолько la que salta Porque si me enamoré Y entre años Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Pero yo te amo